Que chimba son, que tosta, saca, la doble pelo, saca, 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 saca Orito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres esto Soy tu cantante en el atravieso Pero ese tú le ganas ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera, que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atravieso Que eres tú lo que ganas ese culo eso I love you, como se ve el tatu Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi menú Nada más si te desculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, bájalo sin disimulo Que ella le tiene ese culo Tú sabes baby, soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, que sienta el amor y piensa Y el dueño de ese toto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Que chimba soy Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Pero ese culo que habla en ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completo Que esta noche no hay video ni foto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Pero ese culo que anda en ese culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas el fila Ese leño es un bambú Quieres de mi menú Mamá si te desculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que donde tienes el culo Tú sabes baby soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos, girl Sienta el amor y piensa en el dueño de ese toto Orito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Que chingba son Que chingba son Orito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Que macho, reza que una moña Que una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atravieso Pero ese tú lo que hagas en ese culo eso I love you Que chingba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche no hay video ni fotos Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atravieso Que eres tú lo que hagas en ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you Vámonos pa' tu lun Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres de mi menú Mamá si te ves tu culpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que grande tienes el culo Tú sabes baby soy tuyo que soy el número uno Cierra los ojos que sienta el amor Y piensa el dueño de ese toto Olito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Y que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Que chimbaso Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Pero ese culo que hay en ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completo Que esta noche no hay video ni foto Ojito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Que eres tú lo que anda en ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you Vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres de mi menú Mamá si te desculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya me tienes el culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Girl siente el amor y piensa Y el dueño de ese toto Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Que chimba son Que tú estás Zaga La WP Zaga, 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 Zaga Zaga, Zaga, Zaga Zaga, Zaga, Zaga Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas Si quieres sexo Soy tu cantante Nena travieso Pero ese culo Que hay en ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completo Que esta noche No hay video ni foto Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas Si quieres sexo Soy tu cantante Nena travieso Pero ese culo Que anda en ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba En la noche del BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente Yo soy el dueño De ese tutu I love you Vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas el fil Ese leño es un bambú Quiere que mi menú Mamá si te desculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya le tienes el culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Girl Siéntalo Amo Y piensa Y el dueño De ese toto Orito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema ¿Qué chimpas son? ¿Qué chimpas son? Saca ¿Qué chimpas son? Saca Saca Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella Quema Quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante en el atravieso, pero ese es tu lo que hay en ese culo eso. I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio, y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojitos chiquititos, mirada que enamora, un cuerpo que es candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante en el atravieso, pero ese es tu lo que anda en ese culo eso. I love you, como se ve el tattoo, cuando capoteaba en la noche en el BMW, que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú, tú. I love you, vámonos pa' tu luz, y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú, quiere que mi menú, mamá si te desculpa que me lo pone bien duro, pegada contra el muro, bájalo sin disimulo que ella le tiene ese culo, tú sabes baby soy tuyo que soy el número uno. Cierra los ojos, sienta el amor y piensa que el dueño de ese toto. Ojito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Que chimba soy. Que tú estás, saca, 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 saca. El que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante en el atrapiezo, pero ese tú lo ganas, ese tú lo beso. I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera que se suelte completo, que esta noche no hay video ni foto. Ojito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela y que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante en el atrapiezo, pero ese tú lo ganas, ese culo beso. I love you, como se ve el tattoo, cuando capoteaba en la noche en el BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú y tú. I love you, vámonos pa' Tulum, y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú. Quieres de mi menú, mamá si te desculpas que me lo pones bien duro, pegada contra el mudo, pájalo sin disimulo que ya le tienes el culo, tú sabes baby soy tuyo que soy el número uno. Cierra los ojos que se entalamos y piensa en el dueño de ese toto. Ojito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela y que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Que chimba son. Olito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela y que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante en el atravieso, pero ese tú le hagas en ese culo eso. I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio, y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Olito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela y que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ya quema, quema. I love you, vámonos pa' tu luz, y cuando tú prendas el fili ese leño es un bambú, quiere que mi menú, nada más si te desculpa que me lo pone bien duro, pegada contra el muro, pájalo sin disimulo que ya le tienes el culo, tú sabes baby soy tuyo que soy el número uno. Cierra los ojos que se entalamos y piensas el dueño de ese toto. Olito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela y que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema